En el planeta, en Nueva York, un tribunal de apelaciones de Estados Unidos confirmó el martes la condena de cadena perpetua para el narcotraficante mexicano Joaquín Chapo Guzmán. La Corte del Segundo Circuito de Estados Unidos en Manhattan rechazó varios argumentos que Guzmán planteó para buscar una revocación, incluyendo la mala conducta del jurado y las condiciones que experimentó en la cárcel y que el gobierno estadounidense apuntó a él selectivamente para ser procesado. Sobre dicha decisión judicial, el abogado del acusado Mark Furnish dijo, estoy seguro de que el señor Guzmán buscará la revisión de la Corte Suprema. Por su parte, la oficina del fiscal federal Brian Peace en Brooklyn no respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios. Guzmán fue condenado en febrero del 2019 por traficar miles de millones de dólares en drogas y conspirar para asesinar a enemigos como líder del cártel de Sinaloa. Ha estado cumpliendo una sentencia de por vida en la Supermax de Colorado, la prisión federal más segura y también se le ordenó devolver 12 mil 700 millones de dólares.